En la superficie, Los Increíbles es una película de superhéroes animada, llena de acción y valores familiares. Una historia aparentemente simple sobre una familia extraordinaria tratando de encajar en un mundo ordinario. Sin embargo, bajo esa fachada colorida y llena de aventuras, se oculta un universo mucho más complejo y oscuro. Teorías, conexiones ocultas y detalles pasados por alto que desconfían nuestra comprensión de esta obra maestra de Pixar. Y acá voy a tratar de traerte la mayoría de estos puntos y tratar de responderlos. Así es que prepárate para sumergirte en lo más oscuro y profundo del Iceberg de Los Increíbles. La teoría Pixar, una de las teorías más importantes de todo el universo cinematográfico de Pixar hechos por los fans. Pero acá nada más nos vamos a centrar en lo importante que es Los Increíbles para esta teoría. Aparentemente, Los Increíbles introducen la inteligencia artificial. Esto gracias a la tecnología de síndrome. Y claro, otro avance tecnológico de este villano es la energía del punto cero. Con esta susodicha energía casi vence a nuestros héroes. Pero no solamente es importante por ello, sino que esta energía la podemos ver supuestamente en Toy Story. Ya que los juguetes han absorbido sus poderes. Así, estos seres inanimados han cobrado vida en un principio. Y claro, esta se fue desarrollando mucho después en la teoría. Pero todo esto ya es para otro video. Jack Jack Attack El cortometraje que nadie pidió pero que todos necesitábamos. Pero especialmente, muestra lo que pasó mientras Los Increíbles estaban ocupados salvando el mundo. Mientras Jack Jack se queda a cargo de la niñera. Y claro, acá podemos ver todas las habilidades de Jack Jack que parece que tienen más poderes que todos los X-Men. Pero por sobre todo, podemos ver a una Karin que está sobretraumatizada. E intenta de que Jack Jack se comporte bien mientras esta sufre cada uno de los poderes de él. Y más que cuidarlo, parece que intenta sobrevivir. Pero por ahora no hay tanto que decir. Ya sabemos que Jack Jack está completamente roto en el universo de Los Increíbles. Que por cierto, no me caso de decirlo. Pero también en los cómics Jack Jack no se muestran algunos poderes que no se muestran en las películas. ¿Y quién no ha visto este meme de Los Increíbles en Internet? Un misterio increíble traumatizado que mientras peor se ponen las cosas de los puntos que se están tocando. Su cara empieza a deformarse más y con canciones más tenebrosas. En un principio utilizados para videos de terror o situaciones de igual parentesco. Pero luego se empezaron a utilizar un poco para situaciones donde desvivían a las personas realmente. Obviamente sin poner los videos de verdad. ¿Quién diría que en estos momentos ese meme ahora es una nostalgia de más o menos a mediados del 2021? Y que se hizo viral a finales de ese año. Aunque todavía seguíamos con la cabeza en ese hueco temporal que fue el 2020. Ya que algunos países en los 2021 todavía no podíamos salir a libertad. Así que este meme no solo invoca nostalgia, sino invoca un poco de trauma de esos días. Yo también sigo sin poder creer que hayan pasado tantos años desde esa época. A estas alturas es un poco extraño decir que Los Increíbles fue la primera película de Pixar centrada en humanos. Porque después de Toy Story, Bichos, Monster Sink, Nemo, vienen Los Increíbles. Donde el humano es el protagonista y foco de atención de la película. Y claro, humanos entre comillas, porque hay superhéroes en esta. Que por cierto, se hicieron tan parentes con muchas cosas de los humanos. Que hay polémicas, mensajes contra la política, etc. Y podemos ver cómo es que todas las personas se ponen contra los héroes. Así arrinconándolos a que estos simplemente desaparezcan y sean vistos como algo malo. Y que también vivimos en un mundo de impuestos. Y que obvio, todo sale de nuestros bolsillos para poder pagar todas las reparaciones de los héroes. Y como último, tocan una serie de problemas familiares. Los cuales pueden llegar hasta una supuesta infidelidad. Cansancio matrimonial, responsabilidad de los hijos, responsabilidad económica, afectiva y un largo etc. Si te lo pones a pensar, se vuelve un poco más profundo que las anteriores películas. Y claro, hablando de oscuridad. Esta película fue la primera también clasificación PG. Porque los superhéroes en esta ocasión no solo son para los niños. Y es que esta calificación fue recibida por primera vez en Pixar. Por las explosiones, temas de desviviciones, crisis matrimoniales, crisis económicas, depresión, infidelidad y un largo etc. Que parece que la primera película de Los Increíbles es bastante oscura. Claro, en la segunda se arregló un poco esto y tú la puedes ver un poco más colorida. Pero la primera trata muchos puntos de los personajes teniendo una doble vida. Ya que a los héroes los arrinconan, no saben qué hacer, tienen que tener trabajos normales. Y caen desde estar en la cima a ser perseguidos políticos. Y bueno, ¿quién diría que una película de Pixar viniendo de Toy Story o bien Monsters Inc. Que trata de la superación de los miedos hacia el monstruo del armario, por ejemplo. Saldría una película tan oscura como Los Increíbles. Y que tan oscura, se puede volver una frase que se dijo dentro de la primera película. No capas. Y esta tiene un significado bastante interesante y grande dentro del universo de Los Increíbles. Pues a pesar de que la película la toca como sátira. Ya que la mayoría de los superhéroes fuera de Los Increíbles tienen capas. Pues se torna bastante oscuro cuando Etna empieza a decir cuántos supers fueron desvividos por tener una capa. Que alguno de estos seguro los vamos a tocar un poco más adelante. Y claro, como Etna Moda se encarga de todos los trajes de los superhéroes. Al ver que tantos superhéroes que tuvieron capas y ella diseñó se fueron al más allá. Supongo que no solamente le llovieron críticas o persecuciones posiblemente de periodistas. Sino que la dejó con un trauma bastante profundo. Sea lo que sea, las capas son el enemigo número uno de los superhéroes en Los Increíbles. Y cerrando este primer punto, pues tenemos a Auntie Etna. Encontró un metraje que tampoco nadie esperaba. Y en esta nos relata cómo es que Etna se puso a cargo de Jack-Jack. En ese momento donde Bob estaba bastante cansado y este está a cargo de la tía Etna. Y acá, otra vez podemos ver a reducir los poderes de este bebé. Sin embargo, a cargo de una de las mentes más brillantes de toda la película. Que por cierto, a comparación de la niñera, Etna nunca se hizo para atrás. Y tomaba nota de absolutamente todos los poderes de Jack-Jack. Y lo cuidaba casi perfectamente. Algunos accidentes aquí y por allá, pero nada grave. Para los finales, no solamente sabe cómo lidiar con él. Sino que se vuelve cómplice con Jack-Jack. Así, haciéndole el traje perfecto. Dentro de la película de Los Increíbles, sabemos que estos están en alguna época de los años 60. Sin embargo, no se sabía cuál específicamente. Pero en la película original, podemos saber dónde está. Y es que en este cuadro, podemos ver que Bob está leyendo una revista. Y acá mismo se indica que están en 1962. Curiosamente, todas estas épocas fueron llamadas la edad de plata de las historietas. Que luego después darían paso a la edad de oro. Sin embargo, en la época de Los Increíbles, todo esto es lo contrario. Ya que los superiores son mal vistos. Y de por sí no quieren saber absolutamente nada de ellos. Y claro, también sabiendo la fecha de inicio de 1962. Podemos saber que parte de la película toma el lugar en la fecha de 1947 aproximadamente. Cuando Bob conoce a Helen y se casan. Y sabes que también es curioso de estas fechas dentro de la película. Es que justamente cuando tuvieron a Violeta. En más o menos esas épocas ya se habían prohibido los supers. Y Violeta había desarrollado los poderes de hacerse invisible. Al parecer desarrolló estos poderes para poder sobrevivir a la decadente época de los supers prohibidos. Los audios y los archivos de la NSA. Una información que todos necesitábamos y que algunos no conocen. Pero que estos archivos son más de 24 minutos puros de información. Y esto casi de todos los superhéroes que existen en el mundo de Los Increíbles. Además de que nos relatan un poco de su historia, su personalidad, sus poderes. Hasta qué agrupaciones habían en ese momento y quiénes la conformaban. Y cómo es que eran en ese momento cuando se alistaron a la NSA. Además de que nos dan pistas de que hay otros héroes que tampoco están dentro de esta organización. Y claro, es de agradecer a Pixar que nos haya regalado este pedazo de información. La cual la podíamos ver en un principio en el DVD original de Los Increíbles. Específicamente en el disco 2. Lo bueno es que las imágenes y los audios están subidos a internet y los puedes buscar por ti mismo. Además de que hay una información añadida, pero no oficial, es la de Legos. Donde podemos ver todos los poderes de los superhéroes. Mister Increíble y los muchachones. Bueno no, sino sus amigos. Donde podemos ver una pequeña aventura de Mister Increíble con Frozono. Y el conejito Mister Skipper Duke. En donde se enfrentan a un enemigo que solo vemos en este corto. La cual se hace llamar Lady Lightbox. Su cometido villanesco es que las luces del tráfico de todo el mundo se averíen para siempre. Así causando un tráfico masivo en todo lugar. Desencadenando una desestabilización económica, social por todo el mundo. Y todo quede como Lima, Perú. Lo más gracioso de este corto es que este parece hecho por Mister Increíble. Porque él es el que hace todo y salva el día. Además de que cuando están buscando al villano. Este empieza a levantar todo tipo de estructuras diciendo que no están debajo de la estructura. Siendo bastante absurda su búsqueda. Y parece que solo quiere flexear su fuerza. Donde Frozono también parece que va a perder la paciencia. La absurda ley de registro de superhéroes. Claro, porque siempre el papeleo es lo que hace a un verdadero héroe, ¿cierto? Aunque esto parece sátira solamente de los increíbles. Pues se usa en muchos de los recursos en los superhéroes en general. En donde el gobierno de los Estados Unidos fuerza a los superhéroes a sacar un registro. Para poder tenerlos identificados y un poco controlados. Así haciendo todas las situaciones mucho más políticas. Pero claro, esto no empezó con los increíbles. Sino con los X-Men. Donde los mutantes necesitaban un registro. Para poder diferenciar a los niños normales de los niños mutantes. Pero esto con la intención de contener a los mutantes. Y claro, cuando no el gobierno tratando de controlar las masas. Pero en la ocasión de los increíbles. Es un plot que es necesario. Y todo va alrededor de estos registros de superhéroes. Ya que cuando los prohibieron. Les quitaron todas estas licencias. Y cuando Bob ejerce. Y en algún punto Helen y los niños. El ser superhéroes. Pues lo están haciendo ilegalmente. Los increíbles y los videojuegos. Como más de uno ya sabe. Pues los increíbles tienen videojuegos dentro de la industria. Los más conocidos, entre comillas. Por la época de los 2004-2005. Eran traídos por THQ. Los cuales habían traído ya otros videojuegos de superhéroes. Y claro, los increíbles no eran la excepción. Sin embargo, pasaron sin pena ni gloria. Obvio, hasta que salió el juego de los increíbles. Pero de Lego. Y claro, para los que hayan jugado. Los videojuegos de Lego son bastante sólidos. Y tienen muchísimo contenido que hacer. Además de hacer referencias a las películas. Contenido extra. Y otros personajes fuera de la película de los increíbles. Podemos utilizar a los héroes que están implícitamente en las películas. Y también los secundarios. Y como más o menos también eran sus personalidades. Por esto mismo es que yo personalmente recomiendo este último juego. Pero es claro, si tienes la nostalgia. Ve por los del 2004-2005. El misterioso caso del camión de Pizza Planeta. A pesar de que este vehículo aparece en casi todas las películas de Pixar. Pues está ausente en la película de los increíbles. Eso sí, este camioncito si aparece en los videojuegos de los increíbles. Pero, ¿por qué no aparece este camión solamente en esta película? Es lo mismo que le preguntaron a Brad Beard. Y este simplemente alegó de que no sabía. Él simplemente estaba haciendo la película. Y no tenía tiempo para pensar en el camión de Pizza Planeta. Aún así, para los fans. Se hace bastante sospechoso que solamente en esta película no es el carro de Pizza Planeta. Y claro, hay una infinidad de teorías sobre esto. De que posiblemente los increíbles son antes de Toy Story que no lógicamente. De que están en uno paralelo. De que los increíbles solamente es una película dentro del mundo de Pixar. Etcétera. Aunque bueno, eso ya es repensar demasiado. Una teoría bastante extraña. Pero que de por sí yo voy a descartar ya desde el inicio. Y es que se dice que supuestamente Violeta es Boo pero de mayor. Sin embargo, hay muchas pruebas que pueden descartar ya esta teoría. A pesar de que algunos fans ven algunos parecidos entre Violeta y Boo. Ya que las dos tienen el cabello negro con problemas de confianza. Y un largo etcétera. Pues desgraciadamente esto no es así. En alguno de los paneles de Monsters Inc. podemos ver que el verdadero nombre de Boo es en realidad Mary. Y a pesar de que digan que el nombre de Violeta es código. Pues no lo creo tanto así. Ya sería bastante rebuscado decir de que estas dos tienen alguna conexión. Y decir que las personalidades de ambas son iguales. Pues eso tampoco es verdad. Boo, muy aparte de ser temerosa solamente con el armario y por los monstruos. Es una niña bastante energética. Y Violeta es todo lo contrario. Aunque bueno, Violeta está en la pubertad adolescencia. En esos momentos es cuando te pones mucho más oscuro. Y claro, ella no es la excepción. Sin embargo, esta teoría si me parece muy rebuscada. Bomboyage en Ratatouille. Este, en la película de la rata más famosa. Podemos ver que hace un cameo. Haciendo como Mimo. Y uno se preguntará. Bueno, de repente se reformó después de que fue capturado. Pero esto es mentira. Ya que si vemos un periódico que está agarrando Colette en un momento de la película. Aparece que Bomboyage está haciendo destrozos en Francia. Y es portada del periódico. Así que, acá podemos tener una respuesta a su desaparición en las películas. Porque ya no lo vemos. Sin embargo, era un villano bastante conocido. No solamente por Bob. Sino que otros superhéroes. Al parecer, se cansó que lo capturen a cada rato. Y pierda en todo momento. Agarró sus maletas. Se fue a Francia. Y ahí hace cualquier estrago que él quiera. Siendo hasta portada de los periódicos. Y ahora me pregunto quién lo va a detener. Posiblemente Remy a punta de cucharazos. Y como por si fuera poco. Hay una teoría bastante interesante en los fans. Y este es que los supers fueron creados por el gobierno. Exactamente como The Voice. Pero sin su depravación. Pero esto explicaría por qué el gobierno está tan preocupado de defender a los superhéroes. Ya que no tiene sentido irse a tantas cortes para poder sacarlos o bien tenerlos tan controlados. Y claro, luego tenerlos desaparecidos con la gran prohibición de los superhéroes. Pero hay algo también que indica que los superhéroes están entrenados en artes marciales y otras artes de combate. Así pareciendo que el gobierno le metió más presupuesto que The Voice en Los Increíbles. Porque este sí pudo hacer que los superhéroes sí tengan entrenamiento militar. Sin embargo, como vimos en la película, no resultó bien. Ya que igual tuvieron demandas y hicieron destrozos. Y por si fuera poco, también la teoría apunta de que los superhéroes fueron utilizados para la segunda guerra mundial. Un conflicto donde sí o sí tenían que estar los superhéroes. Digamos que esta es la versión que salió bien de The Voice. Y The Voice es como un mundo de Los Increíbles, pero ruins. Conexión entre la película de Nemo y Los Increíbles. Y esto ocurre interesantemente en una escena de Nemo. Justo cuando este niño con su madre están sentados para pasar al dentista. Este está leyendo un cómic de Mr. Increíble. Y claro, obviamente acá vienen teorías. Y hay una parte que dice que Los Increíbles supuestamente son cómics dentro del universo de Nemo. Así no haciéndolo parte de la teoría Pixar. Sin embargo, esto no convence a los que han hecho la teoría de por sí. Y es que obviamente también alegan de que estos historietas simplemente son promociones para los propios héroes. Que por cierto, Nemo se desarrolla mucho después de la época de Los Increíbles. Así es que al parecer o los héroes desaparecieron y se volvieron mitos. O son completamente acogidos y cada uno tiene sus cómics y son bastante famosos. Pero tampoco se puede confirmar nada de esto. Simplemente lo tomamos como un cameo bravazo y listo. Y más detalles, con lo que la gente voló con muchas teorías. Y esta es que en la primera película, cuando están peleando con el ovnidroide gigante. En esta escena, al fondo aparece supuestamente Dodd Hudson. El veterano de carreras y maestro del Rayo McQueen. Claro, para este momento no existían ni siquiera las ideas de Cars. O de repente sí. Y por eso pusieron un pequeño cameo. Para que la gente se pregunte, hey, ahí está Dodd Hudson. Sin embargo, creo que simplemente reutilizaron este diseño para el diseño del personaje de Cars. Aunque bueno, como ya sabemos, dentro de la teoría Pixar, pues sirve como punto para poner más o menos la cronología de esta teoría y otras más. Pero a mi parecer simplemente es un detalle que está ahí y ya. ¿Este era el super más peligroso de todos? Pues claro que sí. Gammajack, a pesar de ser uno de los supers más poderosos que existen, con una inteligencia bastante alta. Pues desgraciadamente es un super supremacista. El cual cree fervientemente de que es una raza superior. Así pareciendo que tiene delirios de grandeza. Y claro, en su audio no se queda atrás. Ya que este dice específicamente de que solamente va a salvar a mujeres bonitas. Y que alguna otra persona que no tenga buena apariencia puede esperar a que la salve otro héroe. Así siendo uno de los más patanes de todos los supers que existieron. Claro, para poner la cereza en el pastel, Gammajack también fue el mejor amigo de Mystery Increíble junto con Frozono. Así al parecer que el grupo de los megalómanos se juntaron e hicieron su grupito. Aunque bueno, desgraciadamente, este falleció después de que el Omnidroid 6 lo desviviera. Pero sinceramente, de tener una personalidad muy parecida a la de Homelander. Y con un poder tan destructivo que podía destruir una ciudad completa. No parecía un super tan seguro. Anivest, la esposa de Frozono. La cual no podemos ver en ninguna de las dos películas. Sin embargo, en algunas ocasiones podemos escuchar su voz. Y claro, es parte del meme de Frozono de donde está su super traje. Pero está acá por algunas teorías. En un principio tenemos que tener en cuenta de que Honey Best posiblemente sea una super. Ya que en un principio de la película de los increíbles 1. Frozono menciona que está saliendo con alguien super mega ultra relámpago nena. Y con esto se basa de que la esposa de Frozono tiene poderes de relámpago. Aunque esto no se ha confirmado por ningún lugar. Pues tendría algún sentido. Ya que los supers se escondieron porque las personas normales no creían en ellos. Y normalmente se juntaron entre supers. Y claro, existe un storyboard el cual no se puso en la película original de los increíbles. Donde podemos ver a Honey Best tratando de ocultar el traje de Lucio. Para que no salga a combatir a los enemigos. Me supongo yo por las consecuencias. Pero acá no podemos ver ningún indicio de sus poderes o algo parecido. A pesar de todo, me gusta esta teoría. Y no descartaría para nada de que Honey tiene poderes. Pero no se si es la primera que menciona a Frozono. Porque como sabemos, Frozono era bastante mujeriego. Ahí teniendo pasados con otras supers. La escena del avión iba a ser una verdadera tragedia. Y esto lo sabemos por una escena eliminada. Pero la cual está en storyboard. Y es que en esta escena iba a existir un personaje clave. El cual se iba a llamar Snug. Este era un piloto bastante cercano a Helen. Y había sido reclutado por esta misma. Para poder viajar a la isla. Donde se encontraba Bob en ese momento. Y es que acá todo iba a ser más catastrófico. Ya que una vez que los misiles se lanzaron. Pues Snug no sabía qué hacer. A Helen se le ve el doble de preocupada. Y presiona mucho más a Violeta para que a un campo de fuerza. Pero todo resultaría como en la película original. Los misiles impactan y Helen salva a sus hijos. Sin embargo, Snug no saldría de esta. Y más encima, cuando cae el avión. Su gorro sale a flote. Helen lamentando su pérdida. Y haciendo esta parte mucho más oscura de lo que ya era. Porque directamente lanzar misiles contra niños. Y ver el miedo que tiene Violeta con Dash en ese momento. Ya es bastante oscuro. Además de que después de esto. Helen tampoco tiene tiempo de procesar lo que ha pasado. Y simplemente le indica a sus hijos lo que tiene que hacer. Para mantenerse con vida. Y claro, como ya hemos dicho. Los increíbles se desarrollan por la época de los 60. Y hay algunos programas de TV show que están aquí. Y se hacen referencia en la segunda película específicamente. En un principio podemos ver a Johnny Quest. Un dibujo animado de ciencia ficción que al parecer le gusta a Dash. Pero acá nos vamos a centrar más que todo en The Outer Limits. El cual era un programa sobrenatural de los 60. Que por cierto, justo por estas épocas el movimiento de los alienígenas y lo paranormal estaba en bastante auge. Tanto así que este programa podía darse el lujo de meter a muchos actores conocidos de esas épocas. Para poder tener capítulos de ciencia ficción. Viajando a otras dimensiones fantásticas. Y situaciones bastante extrañas. Claro está que Los Increíbles es una referencia al raptapantallas. El cual por cierto calza bastante bien con todo el panorama que va formando. Todas esas épocas de los 60 bien de ciencia ficción. Aunque bueno, parece que a Bob no le gusta este programa. El opening alternativo de Los Increíbles iba a ser mucho más interesante. Pues la verdad es que sí. Y es que Pixar en un principio tenía una idea muy diferente a la cual originalmente vimos en la primera película. Y es que supuestamente los supers después de que los prohibieran. Iban a tener vidas normales. Tratando de involucrarse con personas normales. Sin embargo podemos ver que Bob y Helen tienen muchas ideas diferentes que las personas sin poderes. Y claro por una equivocación de Bob porque Helen estaba discutiendo. Se hace entre comillas un corte. Sin embargo este tiene poderes y obviamente no se va a hacer daño. Y para tratar de distraer a todos salen corriendo supuestamente al hospital. Además de que podemos ver que solamente tienen a Violeta en ese momento. Y de frente podemos ver a Sindrome también colándose dentro de la casa de los Parr. Que por cierto en esta historia Sindrome simplemente iba a ser un secuaz más. Y supuestamente el supervillano detrás de todo esto iba a ser Serec. Otro villano que también descartaron. A Testarayo le gustaban las personas de su mismo sexo. Pues esto no es tan confirmado. En un principio sabemos que Testarayo a pesar de que su inteligencia era bastante baja. Y que su habilidad para controlar el clima era uno de los poderes más potentes de todos. Pues este tenía un enorme corazón. Y se había ganado una posición en los héroes más bondadosos de todos. Tanto así que los niños lo veían como una figura muy cercana a ellos. Y él se llevaba muy bien con los niños. Era tan buena gente que él como padre soltero entre comillas había adoptado 5 niños. Ayudándolos en todo lo que necesitan. Sin embargo por una frase que no se entiende específicamente bien. Donde dice que este crió a los niños junto a su roommate llamado Scott. Pues no se sabe a ciencia cierta de si Scott era su pareja. Hasta puede ser su mejor amigo. Sea o no sea cierto esto. Testarayo era un gran superhéroe. Y desgraciadamente dejó a sus hijos huérfanos. Así dejando a Scott solo con los niños. ¿Quiénes eran los padres de síndrome? Pues existen en muchas teorías alrededor de esta incógnita. Sin embargo una de mis favoritas es la siguiente. Esta información la saqué de un canal llamado DaddyOresizer. Esta nos dice de frente que síndrome tiene daddy issues. Y eso porque Universal Man es el candidato más parecido a lo que puede ser su padre. Ya que este manipulaba los átomos. Síndrome pudo haber tomado mucha influencia de esto para la tecnología que lo usaba. Y claro muy aparte de que Universal Man tenía muchos problemas de aislamiento. Entre otras cosas. Y por esto mismo entre comillas es que se separó de su expareja. La cual no era otra que Psíquica. Uno de los supers más inteligentes de todos. Y por esto es que síndrome también tiene una inteligencia muy superior a cualquier persona. Además de que hay un detalle bastante interesante. Y es que Psíquica pertenecía al grupo de los Phantasmix. Y mira tú que coincidencias que su base secreta era una isla. Entonces la teoría dice que síndrome tenía un resentimiento por los supers. Aparte de no desarrollar poderes más allá de su inteligencia. Bob su ere favorito lo había rechazado múltiples veces. Y él era su única figura paterna. Ya que sus padres especialmente Universal Man estaban ausentes. Y lo primero que hizo fue deshacerse de ellos. Así obteniendo la isla de los Phantasmix. Y deshaciéndose seguidamente de estos mismos. Y empezando su gran venganza. Violeta es verdaderamente la hija de Elastic Girl y Mystery Increíble. Otra teoría alrededor de Violeta. Que sin embargo otra vez voy a desaprobar. Y esta dice que la verdadera madre de Violeta. Es nada más ni nada menos que Edna Moda. Y esto por sus rasgos muy parecidos. Ya que si vemos bien a Violeta. No tiene los rasgos de ninguno de sus padres. Además de que sus poderes no tienen nada que ver con ellos tampoco. Así es que la teoría dice que Edna Moda se quedó embarazada. Esta al no querer criar un bebé. Y no saber cómo sobrellevar toda esa vida. Se la encargó a sus mejores amigos. Helen y Bob. Así estos adoptándola. Y teniéndola como su hija querida. Sin embargo la teoría se cae a pedazos. Cuando sabes que en el storyboard aparece Violeta. Como la hija de los par. Así teniendo en cuenta que los creadores quisieron que Violeta sea su hija desde un inicio. Y esto de que Edna Moda no estaba preparada para ser madre. Pues no hubiera cuidado a Jack Jack con tanto esmero. Hasta parecía que tiene algo de experiencia. Y claro lo hizo mejor que Bob. Obviamente. Y otra vez volvemos a los superhéroes. Y esta vez vamos a tocar a Blazestone. Y se dice que esta salta entre dimensiones a cada rato. Esto lo podemos saber a través del audio que tenemos de la NSA de ella misma. Pero queda abierto a interpretación. Esta en el audio podemos escuchar que en un principio habla muy rápido. Tanto así que el entrevistador no le entiende para nada. Esta se reía carcajadas. Y dice que ella sabe cuál es el problema. Y pensaba que estaba en otra dimensión. Así dando por entendido que al parecer uno de los poderes secretos de Blazestone. Es saltar en dimensiones. Y claro esto da cabida a otra teoría. Y es que Blazestone en verdad no está desvivida. Sino que saltó a otra dimensión justo en el momento de que el Omnidroide la iba a mandar para el otro lado. Y bueno síndrome es muy descuidado al revisar de si los supers están desvividos. Pero claro hay otra teoría un poco más terocalesca. De que de repente Blazestone como era un poquito villanesca. Y delincuente pues consumía algunos estupefacientes. Esto hacía que pensara de que estaba en otras dimensiones. Pero me gusta más la primera teoría de que ella salta por dimensiones. Así que queda un poco más cool. ¿Un villano que casi desvive a Violeta? Pues sí, existe. Pero este no es canon desgraciadamente. Esta se llama Mesmerela. Tiene poderes psíquicos la cual puede hacer alucinar muy fuertemente a una persona. Y una de estas víctimas es Dash. Fue tanta su alucinación que Nessas pensaba que su familia estaba en contra de él. Hasta le quitaron sus poderes. Todo fue bastante oscuro porque Bob y Helen eran muy hostiles con él mismo. Sin embargo en la realidad habían empujado a Violeta al vacío. Y Dash era el único que la podía salvar. Este felizmente al final sale del control mental y logra salvar a su hermana y vencer a Mesmerela. Sin embargo esta casi cumple su cometido. Y bueno no solo eso. Mesmerela fue una pieza importante en los planes de Zerek en el cómic. Supuestamente iban a utilizar los poderes de esta villana para que toda la gente se ponga en contra de los supers. Obvio todo esto con el control mental. Así cayendo de nuevo en una época de oscuridad para ellos. Desgraciadamente no sabremos el desenlace porque cancelaron el cómic justamente ahí. Los increíbles se iban a llamar los... Pues sí, en un principio cuando se estaba planeando la película se tenía varios nombres en la lista. Y uno de estos se llamaba los... Que por hoy y razones no tienen nada que ver con esto. Pero después se dieron cuenta que Increíbles tenía un nombre mucho más remarcable. Y que sonaba un poco más familiar que... Sin embargo había otro nombre bastante curioso que le iban a poner. Y este era Tides. Ya saben por los trajes muy ajustados que tienen los superhéroes. Sin embargo este sí suena muy raro. Además no suena a película familiar. Algo que se conoce bastante bien es que los increíbles fueron bastante influenciados por los cuatro fantásticos. Así es como algunos poderes se parecen entre ellos. Sin embargo en el 2005 hubo la ocasión de que la película de los cuatro fantásticos. Los animadores se vieron forzados a cambiar algunos detalles. Y claro esto para los creadores de los cuatro fantásticos fue un dolor de cabeza. Se dice que supuestamente algunos efectos especiales del estiramiento se parecían mucho a algunos de Elastic Girl. Y esto no quería que caigan en algún problema. Así costándoles 20 millones para retocar algunos efectos de la película. ¿Quién diría que cosas tan mínimas podrían causar problemas entre casas animadoras? No lo sé, yo lo veo un poco exagerado. ¿Cuántos poderes tiene Jack Jack en realidad? Para la sorpresa de todos tiene más de 17 poderes. Esto haciéndolo uno de los super más poderosos de todo el mundo de los increíbles. Y esta es la lista. Atravesar superficies, convertirse en demonio, emitir electricidad, cambiar de tamaño, manipulación de la gravedad, viajes interdimensionales, emitir rayos láser, cambiar su composición, super fuerza, invulnerabilidad, mimesis, telequinesis, teletransportación, vibración molecular, poderes de combustión, levitación, multiplicación. Y yo le voy a aumentar otro poder, el cual es que su estornudo puede crear más supers. Y esto lo podemos ver nada más en los cómics. Así haciendo a Jack Jack uno de los seres más poderosos de todo el mundo de los increíbles. Y por eso hay tantas teorías de que Jack Jack se puede convertir en un villano potencialmente peligroso. El cual puede conquistar toda la tierra en un chasquido. Pero felizmente se lo puede controlar con galletas. La super que falleció muy joven. Yo estoy hablando de Stratochica. Esta fue considerada profundamente altruista. Y se ofreció como voluntaria en el criadero de aves del zoológico en su identidad secreta. Se da a entender de que era muy soñadora. Y claro, en los archivos de la NSA dice que mantenía su cabeza en las nubes. Sin embargo, algo bastante oscuro de Stratochica y por eso está en este punto. Es que esta era una joven estudiante. Ella tenía aproximadamente entre 15 a 17 años. Y esto da mucho que pensar en la NSA. Porque como podía reclutar a supers tan jóvenes. La cual al parecer tampoco tenía tanta experiencia. Y aún estaba en entrenamiento. Y su desvivición ni siquiera fue en el campo de batalla. Sino volando. Cuando su capa la jaló hacia atrás. Y desgraciadamente se fue hacia la turbina de un avión. Así, no solamente ella falleciendo. Sino condenando al vuelo a que se estrelle. Y con esto, víctimas. Aunque parece un incidente medio gracioso el como lo cuenta Etna Muda. Pues se puede notar la frustración y la pena que tuvo al momento de perderla a ella también. Se dice una teoría de que Etna Muda está tan preocupada por los niños y por los hijos de Pop y Helen. Y específicamente por Violeta. Porque se asemeja mucho a Stratochica. Teniendo más o menos las mismas edades. Así Etna Muda teniendo un trauma de por vida. Y como he tocado a lo largo de todo este iceberg. Es un villano que a mi parecer debería estar acá. Porque aún es no canon. Y puede ser uno de los desafíos más grandes de los increíbles. Y me estoy refiriendo nada más y nada menos que a Cerek. Este desde un inicio está obsesionado con Elastic Girl. Habiendo sido su novio durante un tiempo. Así teniendo un pasado juntos. Una personalidad mezquina, antisocial, pero sobre todo manipuladora. Este como hemos visto en el storyboard y también en el cómic. Recluta a más de un villano. Y no cualquier villano. Sino que en un principio estaba planeado de que Síndrome sea su secuaz. Un villano muy inteligente. Y en el cómic podemos ver que ha convertido toda la presión de Metroville en su propio centro privado de operaciones. Y como dije en un anterior punto. Este trató de hacer hipnosis a todas las personas para que vean mal a todos los supers. Y esto con la combinación de Mesmerela y el cerebro sin cuerpo de Eversir. Sin embargo, este villano a pesar de tener un trasfondo muy interesante. No fue tan popular. Lo descartaron por algo en la primera película. Pero como he repetido en anteriores puntos. Me parece un villano perfecto para la familia Parr. La gran teoría de que los supers estuvieron en la segunda guerra mundial. Y claro, no podía faltar esta. Y es que hay varias pruebas entre comillas. Primeramente, es que los supers supuestamente son parte de un proyecto del gobierno. Para poder utilizarlos en futuras guerras. Así como en la segunda guerra mundial. Y como dije en un anterior punto. A diferencia que los de The Voice. Los héroes sí tienen formación militar. Y esto lo podemos saber porque Helen y Bob. Al parecer tienen algunas tácticas de espionaje. Movimientos militares, etc. Sin embargo, hay otro pequeño detalle. Y este es que Bob tiene un frasco repleto de balas. El cual dice. Balas que fallaron al intentar atravesarme. Sin embargo, esto es bastante sospechoso. Porque ningún ladrón con dos dedos de frente. Sabiendo que se está enfrentando a Mr. Increíble. Le pondría tantas balas en el pecho. Sabiendo que es invulnerable. Así es que la teoría dice que la mayoría de estas balas. Fueron de la segunda guerra mundial. En donde al parecer Estados Unidos. Aplastó a todos sus enemigos. Con su nuevo proyecto superhéroes. Pero acá nos dejan otra gran incógnita. ¿Qué pasó con los otros países? Y si estos también tienen supers. No sería nada raro pensar ello. Aunque bueno. Esto es para otra teoría. La super que pudo sobrevivir a las garras de síndrome. La cual se presume que todavía está viva. Pero no aparece en ninguna de las películas. Y me estoy refiriendo a Plasma Bolt. Una super heroína de la edad dorada de los superhéroes. Está teniendo habilidades que incluye emisión de ondas de plasma. Proyectar energía electromagnética. Y volar mediante las alas de acrílico con fibra dracónica. Y claro. Anteriormente dije que los Fantasmix fueron desvividos por síndrome. Sin embargo. Plasma Bolt es una de las pocas que pudo escapar. Además de que era la única que podía superar a los Omnidroides con sus poderes. Porque cualquier aparato electrónico como los Omnidroides iban a ser inservibles con ella. Pero acá la gran pregunta es dónde está Plasma Bolt. Porque Bob nunca le pidió ayuda ni en la primera película. Y Helen tampoco en la segunda. Sabiendo que el raptapantallas estaba usando ondas electrónicas. Plasma Bolt perfectamente pudo localizarlo. O bien neutralizar su señal. Sin embargo. Esta no aparece ni la mencionan. Aunque claro. Supongo que después de la prohibición de los héroes. Ella simplemente se hartó. Y no quiso saber nada más de la gente que le dio la espalda. Así ocultándose y simplemente viviendo su vida tranquila. Un secreto a voces. El cual el 99% del internet sabe. Que Elastigirl siempre es uno de los personajes top que le hacen una rule. Eso sí. Muy por debajo de los furros. Pero a pesar de todo. Ya sabemos que el internet apenas sale un personaje. Le hacen una rule. Sin embargo. Helen está en esta posición tan oscura. Porque por décadas siempre ha tenido a su fandom bastante activo. Y esto así menciona a los demás personajes increíbles. Que por más que parezca un poco más oscuro. Los demás personajes. Como efectivamente los hijos. Pues obvio no hay ninguna medida contra el arte. Así. No solamente pudieron encontrar a Helen. En distintas situaciones. Con distintos personajes. Con su familia. Los hijos. En cómics. Etcétera. Este mundo en la parte de la rule 34. Es tan enorme. Y puede llegar a ser tan retorcido. Que bueno. Nunca sabremos que es lo más profundo que puede llegar todo este mundo. Pero esto nunca se va a poder erradicar. Desgraciadamente. Sin embargo. Siempre es bueno reflexionar de esta parte de internet. Y claro. Como no termina con una de las teorías más interesantes de los increíbles. Y no me refiero a la teoría Pixar. Sino que la teoría dice que el gobierno. Después de la segunda guerra mundial. Y utilizar ya los héroes. Ya no eran de utilidad. Porque estaban provocando pérdidas. Y ya no eran beneficiosos. Así que decidieron deshacerse de ellos. Primero. Fue una moda con las capas. Sin embargo. Al parecer. A esta le llegó el remordimiento. Así que fueron por la vía legal. Y lo silenciaron momentáneamente. Sin embargo. Necesitaban el golpe final. Así. Mandando a Síndrome secretamente. Para que desviva. A todos y cada uno de los héroes en secreto. Estos cayendo en trampas. Y falleciendo horriblemente. Sin embargo. Síndrome fracasó parcialmente su cometido. Así que envían rápidamente. A Evelyn Devil para que termine el trabajo. Y se aproveche también de su hermano Winston. Así. Casi logrando. Otra vez desacreditar a los supers. Y otra vez ocultarlos. Así. Deshaciéndose de ellos. Uno por uno de nuevo. Pero obvio. Otra vez. El tiro le salió por la culata. Así. Felizmente terminando. En un happy ending. Para los increíbles. Sin embargo. Esto de verdad terminó así. Porque cuando unimos con la teoría Pixar. Los supers. Ya no están por ningún lugar. Y han desaparecido. Completamente. Entonces. La pregunta es. ¿Qué les pasó?